Elementos de protección fiela pura 1, 2, 3 Muy importante tener bien puesto el casco Además debe tener por lo menos un dedo de diferencia de la correa Y atrás que no esté muy ajustado Lo que ayuda a que el casco se mantenga en la cabeza Importantísimo, unos buenos guantes a la hora de montar en bicicleta ¿Por qué? Primero porque nos puede proteger del frío En las mañanas por ejemplo cuando salimos en Bogotá Pero además es importante también tenerlos bien acolchonados De modo que si de pronto nos llegamos a caer Sirvan de protección y no nos raspemos las manos Yo creo que unos buenos guantes es necesario y fundamental En la indumentaria de un ciclista, así sea profesional o aficionado Muy importante a la hora de usar las gafas en el ciclismo No deben meterse debajo de la correa del casco Por encima siempre, porque en un accidente Lo que primero sale a volar son las gafas Así que ojo con eso También es fundamental tener unos buenos audífonos ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar en determinado momento A tener comunicaciones con alguna persona De pronto una llamada o presentamos alguna emergencia Podemos utilizar los audífonos Pero ojo, para que tengan en cuenta Que tus audífonos no te aíslen por completo de la carretera Es decir, que sean de conducción ósea Ojo con eso Ya sabes, muy importante rodar siempre con protección Con el casco, con las gafas, los audífonos y los guantes Juanpa Porque los pequeños detalles te pueden salvar la vida en la carretera Biela pura 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 Biela pura